¿Qué es la transformación de un país y de una nación? Siempre tuve la convicción de que las transformaciones sociales, los cambios sociales, el desarrollo de un país, de una nación, depende de su sistema escolar. Y en Chile hay mucho que hacer. Transferir herramientas a educadores que quieran tomar posiciones o seguir una carrera de liderazgo fuera del aula. Entregarles herramientas para conducir esos procesos de apoyo al aula y de organización de las escuelas. También nosotros detectamos que el sistema escolar chileno ha estado creando nuevas instituciones de apoyo. Se ha creado la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, el Ministerio de Educación ha expandido y cada vez se necesitan más profesionales que coordinen, que apoyen a las escuelas. Este diplomado tiene distintos módulos que intentan combinar conocimientos sobre el sistema escolar, teorías sobre cambio escolar, pero a la vez entrega herramientas de cómo diseñar, cómo hacer diagnósticos de problemas, cómo diseñar a partir de esos diagnósticos intervenciones, cuáles son las secuencias que debe tener una intervención y diseñar proyectos de mejora, proyectos de cambio. Entonces, este diplomado también trabaja mucho con talleres y con el diseño de un proyecto de mejora. El diplomado permitió que yo lograra articular distintas variables en el ámbito de la educación y de la gestión y que la forma en como desde ahí uno se proyecta hacia un equipo de trabajo, hacia la necesidad de un proyecto educativo, también se modifica. Entender que resolver y tomar decisión tenía que ver con tomar todas las variables y empezar a darles un sentido, un para qué, un por qué estamos haciendo esto. Lo que hace este diplomado es entregarles ciertas claves, sellar, complementar sus intuiciones o ciertos conocimientos dispersos que ellos tienen. Y eso le ha permitido tomar nuevos rumbos de trabajo en otras posiciones, dentro de su escuela o fuera.